Música Edición especial de los otros libros desde la feria del libro Mar del Plata Puerto de Lectura en este caso la presentación de un libro publicado por la editorial de la Universidad del Centro El Alemán de la Helena, un libro que ha escrito Mariana Rodríguez Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, muy bien ¿Quién fue El Alemán de la Helena? El Alemán de la Helena fue un general SS Se llama La Helena porque en Tandil existe un sitio que se llama La Helena, un paraje que fue una estancia y este señor que era general SS llegó a Tandil después de una trayectoria muy importante en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial ¿Entre qué años y qué años estuvo en Tandil? Él habrá llegado en el 65 y se fue en el 72 al 74 fue y falleció en Berlín ¿Y cuál fue su papel en la Alemania nazi? A veces a mí me da no sé qué decir que en realidad él tuvo en las manos la parte más importante del siglo digamos las decisiones más importantes del siglo tanto ofrecerle a Franco todas las posibilidades de entrar a España para quedarse todos los años que se quedó como proveerle a Hitler el welframio y un poder económico importante desde España para que él continuara por lo menos los últimos dos años de la guerra fue proveído por Johannes Bernhard desde España ¿Y fue buscado por la justicia? No fue buscado por la justicia porque en realidad él es general SS pero no actuó como militar en la Segunda Guerra sí en la Primera pero no en la Segunda Guerra él fue un economista y un gerente presidente de un holding muy grande que se forma en España de todas las empresas alemanas el Deutsche Bank bueno, todas las empresas que conocemos incluso el Banco Transatlántico Alemán que traía hacia la Argentina un montón de divisas y oro nazi a él le decían el alquimista cambiaba oro por welframio Estás hablando de Johannes Franz Bernhard ¿Con esa identidad se presentó en la Argentina o cambió su nombre? No, no, no él no cambió nunca incluso los norteamericanos lo buscaron le hicieron rendir todas las cuentas de ese holding Estados Unidos quedó a cargo de ese holding y él como era ciudadano español porque Franco estaba muy agradecido con él se pudo ir aunque llegó a la Argentina a través de la ruta de las ratas que es a través de Nápoles y bueno ¿Y por qué eligió la Argentina? ¿Cómo llegó aquí? La esposa de Lelena que era, así se llamaba la estancia por ella era argentina era hija del cónsul argentino en Córdoba y sus familiares tenían viñedos en Mendoza sin embargo ella era alemana, muy alemana y ella tuvo mucha incidencia en toda la actuación de él en esto que te digo entre la vida de Franco y la vida de Hitler ¿Y cuál es el recuerdo que dejó en Tandil? ¿Cuál es la opinión que quedó de él en la ciudad? En Tandil en esa época no se preguntaba bueno en muchas épocas no se preguntaban los orígenes sobre todo porque había mucha inmigración y mucha inmigración de gente que bueno quería más vale olvidar sus orígenes de todo tipo Buscaba una segunda vida Exactamente Esta historia a mí me llega a través de buscar muchas historias de inmigrantes y él no se cambia la identidad porque en realidad no era buscado como asesino de guerra y bueno en Tandil quedó como una persona cercana a Franco la gente pensaba que había sido ministro de economía de Franco un economista una persona que se dedicaba a las finanzas muy simpático muy caballero a las señoras les besaba la mano era un galán y no ocultaba todas sus actividades que definitivamente no fueron buenas porque participar de una guerra en esa forma tampoco es bueno Todos los hechos que aparecen en el libro en Alemán de la Helena son hechos que sucedieron ¿Hay parte de ficción? Hay una parte de ficción y es la contrafigura de este señor que es un español republicano que llega a Francia y él es espía de la resistencia ahí conoce a Bernard y bueno él emigra a la Argentina como agente de la resistencia y en Tandil lo vuelve a encontrar a Johannes Bernal este español compone la 9 que es una batería que es una batería histórica de españoles republicanos que liberan París trabajan para militan para Leclerc y son los podrían haberse hecho más de una batería de españoles y son los que realmente lucharon para liberar París la 9 se llama Mariana ha sido un gusto conversar contigo y conocer esta historia invitamos y sugerimos la lectura del Alemán de la Helena muchas gracias El Alemán de la Helena un libro de la editorial de la Universidad del Centro presente en los otros libros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!